Música 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 Amelo El estilo mas sincero cuando vengo dime pero Tengo un estilo sabes que te voy a dejar a cero Que te pasa cuando vengo en este rat tu te vas a estirar Y me ha tocado desvirgar a mi amigo el vilero Y ahora creo que lo me lo mato Tengo un estilo cada vez que vengo plasma Tu ya te la tragas mira como vengo en calma Dame una escopeta que esto veis también te recarga el alma Camino He tocado desvigar al vilero A mi me ha tocado desvigar al pajero Esto es lo que va pasando primo voy acertando La pregunta del falso y tambien la del puto Verdadero eh te pongo Mero en esta mierda si quieres también te puedo Clavar la jeringuilla mejor ponte Digo y así chuzame la polla de verdad Me trabo pero me la suda challa Ya mira si te vas a trabar pues no Sueltes na porque tu te sacas la polla Pa desvigar todo con ar que cojones Te pasa si tienes un mechero entre tus Piernas lo siento si el se sube los calcetines Hoy vais a ver la derrota De los bulletines voy a meter mi bullate Dentro de tu culo lo siento hoy Voy a eyacular lo siento Lo vas a sentir no aquí la celación Mientras que tu vienes yo te contigo a afracción No voy a cortarte te corto en varias partes Y parecen que he calculado la afracción Voy a hacerlo Mientras que tu vas a disparar pero eres ciencia ficción No voy a tolerarlo Y pa Toledo te mandas de guantazo Es pa Toledo Sabes que ahora mismo yo lo hago bien Yo lo suelto créeme en tu culo tres torpedos Estas pillando cuando quieras la verdad Que eres my weather pero sabes tu Cuba mal huele Y mientras tanto te noqueo Y yo primo que me quieres ganar te torteo Porque hoy sabes por mis muertos que me llevo este torneo Y sabes que te pasa cuando vengo mas distinto Carrileo el equipo como faraones en Egipto Como faraones en Egipto esto es distinto Claro que si primo a mi me sale el instinto Me sabe el ki es incisivo Hijo de puta y luego te hago un tajo incisivo Pa que veas como bajo y luego también subo Hijo de puta pa las nubes mira como te diluyo Y luego te destruyo con la bola genji Me la suda la mama yo soy mas sexy Tu eres mas sexy pues yo creo que no te ves Desapareces como si fueras de los x men Tu quieres ver mis armas Pero es que voy a puños contra mis contrincantes Lo siento elegante sueno dentro de esto Tu eres supla no supreme Eres un meme porque todo se ríen de ti Lo siento todo y hoy voy a por ti Porque los dos contra uno no hacéis na contra mi Parece que no viene el tonto y me miente Mientras que les voy a dar soy un renigente Puedo adivinar tus palabras Ya que mi futuro trabajo es evidente No soy un vidente tonto Mientras que eres escuadro pero con esos dientes No tienes la nariz ni la matriz Es matriz esquivando balas es muy easy Tiempo ruido Pero ruido chaval Eso es SUPRA 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 SOPRA SUPRA SOgood SOpra